Escuchándote, Miguel, puedo, no sé, intuir que te ha ido bien, ¿no? Porque qué bonito llegar a un país y sobre todo en una carrera tan difícil, en un sector tan competitivo, donde hay tantos estereotipos, roscas, como dicen, en contactos. Bueno, que te estés moviendo como guionista, como actor, que estés llamando la atención en esta área tan, bueno, tan de ustedes, que solo los actores, directores conocen. ¿Cómo se mueve ese mundo aquí en España? Yo me quejo a veces porque digo que no tengo tantos contactos como la gente cree que pueda tener. La verdad, me gustaría tener más, ¿no? Lo que pasa es que puedo decir que quizás ha estado en el momento indicado en el lugar apropiado. Obviamente, si no estás preparado para asumir ciertas cosas, pues entonces esas oportunidades que van pasando no vas a poder aprovecharlas. He tenido oportunidades y he podido aprovecharlas y me siento afortunado de poder trabajar en lo que me hace feliz. Pero si es verdad que es una profesión, es un trabajo de muchos altibajos, de muchos, wow, de momentos duros, pero uno, yo por lo menos he aprendido a lo largo de los años a cómo sobrellevar y que hay que tener mucha paciencia y que hay que tener mucha perseverancia y que las cosas no salen de un momento para otro, ¿no? Pero sí me siento, como tú dices, me siento afortunado y me siento feliz porque me ha ido bien. Me ha ido bien, no me puedo quejar. Y aquí, en España, ¿cómo se mueve ese mundo de la actuación, del cine? ¿Qué es lo que nosotros no vemos? Bueno, yo creo que como en todos los lugares, ¿no? A mí, cuando yo llegué, me costó mucho. Todavía era muy cerrada España, era muy cerrada con el tema de los acentos, ¿no? Entonces, claro, yo venía con un acento latinoamericano y era muy difícil que un actor latinoamericano entrara dentro de una producción española, ¿no? Yo llegué hace más de 20 años y la realidad era diferente, no había tantos inmigrantes latinoamericanos, ¿no? Ahora la realidad de este país ha cambiado, hay mucho y ya forma parte de lo normal y de la naturalidad de la sociedad española. Entonces, ya dentro de las producciones, dentro de las series y las películas, hay personajes latinoamericanos porque es el día a día y es la calle, ¿no? Es el común. Pero cuando yo llegué, era muy complicado y es por eso que yo tuve que hacer incluso, tuve que tomar muchas clases de ortofonía para modificar mi acento, sobre todo porque nosotros no tenemos unos fonemas que hay acá, como la T, la Teta, todo esto. Y que es muy difícil, que parece mentira, pero no es tan fácil como... Hay que ejercitar mucho la lengua para poder adaptar tu lengua a ese nuevo fonema. Son muchas cosas para poder entrar dentro del mercado como actor. Tuve la oportunidad de trabajar en algunas series de mucho éxito, sobre todo en Canal Sur de España, en un par de series muy emblemáticas que tenía Canal Sur. Y a partir de allí, bueno, también mi tiempo se ha ido un poco desarrollando todo lo que es el tema como director y como guionista. Así que de vez en cuando he salido haciendo cosas como actor, pero bueno, voy un poquito entre una cosa y otra. Miguel, ¿y cómo estás con Madrid? ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Cómo la vives? Guau, a mí me encanta esa pregunta. Madrid tiene algo especial. La primera vez que yo llegué a esta ciudad, yo sentí que yo había vivido aquí toda mi vida. Yo conecté desde el minuto uno que yo llegué a esta ciudad. Es una cosa de energía, una cosa que yo diga, guau, este es mi lugar, este es el lugar que yo estaba buscando. Cuando este, yo siento que soy de aquí y no me costó nada adaptarme ni a los madrileños, ni a la ciudad como tal. Me sentí súper cómodo. Algo sí un poco extraño al principio, quizás por la forma de hablar de los madrileños, que uno, yo creía que estaban todos enfadados. Pero luego me di cuenta que no, que es una forma de hablar. Incluso cuando mi profesora de ortofonía me decía, tienes que hablar como si estuvieras enfadado. Es decir, sin alargar las vocales. Nosotros los venezolanos alargamos mucho las vocales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y aquí no, aquí son súper... Entonces no la alargan y parece que son personas muy secas y que están enfadadas. Y yo cuando me di cuenta que era eso, me di cuenta que son gente maravillosa además, muy hospitalaria, porque Madrid, tenemos que recordar que Madrid siempre ha sido un lugar de inmigrantes. Y no hablo de gente que haya venido de fuera de España, sino de la propia España, de otras regiones. Siempre Madrid recibió a gente de toda España. Y por eso es una ciudad que acoge muy bien a la gente que no es de aquí. Está acostumbrada a recibir gente de afuera. ¿Y qué referencias tenías? No sé, viniendo de una familia italiana, ¿cuáles eran tus conexiones con España? ¿Era por el tema cultural, por las películas, por el modor? No sé, ¿qué influencia tenía? ¿O fue así un enamoramiento a primera vista cuando llegaste? Sí, es verdad que como italiano, viendo una cosa que yo desde niño chupé ahí en casa, de lo que era la música, la cultura italiana, las películas italianas, que yo adoro, yo soy fan de las películas italianas, de la lengua y del idioma y todo, porque lo hablo y todo eso, mucha gente se extrañó que no me fuera a estudiar cine a Italia. Pero es que yo descubrí, estando en Venezuela, y ya cuando me rondaba la cabeza de esto, de venirme a Europa a estudiar, descubrí el cine español y descubrí cosas que me impactaron mucho. Por ejemplo, vi una película que se llamaba Tesis, de Alejandro Amenábar, cuando me enteré que eso lo había dirigido un chico de apenas 22, 23 años. Ahí tiene que estar pasando algo dentro de la industria del cine español. Yo crecí con la música de los 80, de la movida madrileña. A mí me conectaba mucho todo el tema de la música, del cine y de la cultura madrileña sobre todo. Y por eso decidí venirme a estudiar a Madrid. Y hasta el sol de hoy me siento muy de Madrid y yo creo que es mi ciudad favorita del mundo. Y de Venezuela, ¿qué te marca? ¿Qué te sella? Wow, levantarme en las mañanas y ver el Ávila creo que es una de las cosas que para los caraqueños es muy emblemático, porque es como un poderío, una fuerza, la fuerza de esa montaña, del Ávila. Y que tú te levantas por las mañanas y sabes que detrás de esa montaña hay mar, ¿no? Mi segunda película, La noche de las dos lunas, yo hice casi como un homenaje al Ávila y a todo lo que representa el Ávila para nosotros los caraqueños. Y una de las secuencias cruciales y climáticas de La noche de las dos lunas transcurre allí en el teleférico. Y sí, claro, obviamente es la ciudad donde nací y siempre la llevo, por supuesto, en mi corazón y en mi pensamiento. La Cachiterí se ha convertido en el templo del sabor del mejor cachito de Madrid. Nuestros locales ofrecen una experiencia diferente, llena de detalles que nos acercan a nuestra gente y a nuestra tierra. En Madrid, La Cachiterí. La Cachiterí. La Cachiterí. ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal!